Si le pruebas el cursor en la pantalla te va a salir una camarita Ok, quítale el slide Amado, continuamos Sí, señor Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, en este subprograma De mañana, de mañana, como cada día, desde las 7 de la mañana Hasta las 10 estamos con ustedes llevándoles noticias, análisis, comentarios, entrevistas Y precisamente está con nosotros el licenciado Pedro José Esteban García Un brillante economista franco macorizano Pero residente en la ciudad capital de la república Con quien vamos a conversar sobre diversos temas Básicamente relacionados con esta situación, con la pandemia del coronavirus El tema básicamente que nos gustaría tratar con Pedro Es relativo a esa relación, coronavirus-economía Buenos días, compadre, ¿cómo está usted? Buenos días a todos, un placer para mí Volver a compartir con ustedes, aunque a distancia Antes de comenzar a hablar, quisiera solidarizarme con todos aquellos hermanos franco macorizanos Que han perdido algún familiar En especial a Francis Que conocía personalmente a su padre Y que lamenté no haber estado por ahí acompañándoles Así como todos aquellos franco macorizanos Que hoy atraviesan sus familias Por tener alguno de sus miembros Con este problema que el mundo entero tiene Bien amado, estamos a su orden Y estamos aquí para compartir con la televidencia y con todo el mundo esta situación Pedro, para situaciones como esta Sé que nosotros nos registramos Hasta finales del 1918 Una situación con la gripe española Pero, ¿qué se espera de la economía post-crisis? Después de la crisis Bueno Francis, mira, hablar de lo que será el impacto de la economía Yo creo que es llover sobremojado, como dicen Y entender que va a ser un gran frenón a la economía Yo prefiero que lo dividamos en tres partes Pre-crisis, para tener un punto de comparación Durante la crisis donde estamos Y posterior a la crisis Muy bien Definitivamente La humanidad se está enfrentando A una pandemia sin precedentes Porque aunque mencionas Y con mucha razón Ya tenemos historias recientes Y no tan recientes De este tipo de acontecimientos Parece indicar Que esto de los coronavirus Y hablo de los coronavirus Porque ya tenemos la presencia De los coronavirus Desde el 2002 Con el SARS En el 2015 Con el MERS Y ahora Con el COVID-19 Aparentemente La humanidad Se está enfrentando A un enemigo sin piedad A un enemigo que ataca directamente Los cimientos De nuestra sociedad Ya que No tiene No tiene Limitación Ni espacio Para esperar Entonces Si podemos hacer un poco De historia mundial Sobre lo que ha pasado Con otra pandemia De ese tipo Y más recientemente Con algunos fenómenos mundiales Que han sucedido En las recientes décadas Como el caso De la aparición Del SARS En China En el 2003 Y donde La actividad económica Comparada Con la Pre-crisis Hizo caer La actividad En China Y todo el Medio Oriente En alrededor De un 10% De la actividad económica Durante el periodo De crisis Esto Más o menos Se extendió Por un 120 días Y comenzó Un periodo De post-crisis De recuperación Que tomó A las economías Asiáticas Un espacio De dos años Para poder recuperar A los niveles Anterior a la crisis Ya Otro evento Importante Que sucedió Y no ha sucedido A una pandemia El gallo No está No está Sí No está Ahí Ese es el fondo Pulvio Si pudiéramos Tener tu teléfono Hasta que tanto vayas A hablar Fuera un palo Ese es Pulvio Hablábamos De un efecto Que pasó en Japón En el 2008 Y fue el desastre Que también sumió Los mercados Segurestados Y prácticamente La economía De esos países Se vieron también De igual manera Afectada El más reciente De todos Fue el MER Que fue en el 2015 Y afectó Comenzó en Corea Del Norte Y se extendió Por todos los países De Asia Y se le llamó Como el síndrome Respiratorio Del Medio Oriente Porque A razón En sus países Más o menos Lo que se prevé Que la economía Estará en un periodo De crisis Con un plazo Mínimo De unos 90 días Y un plazo Máximo Que podría llegar A los 150 días Libre de eso Padre ¿Y qué estamos hablando Del periodo de crisis? Estamos hablando En el periodo Que estamos En cuarentena Y donde la actividad Comercial Se reduce A su más mínima Expresión Lo que muchos Le llaman La economía De la guerra La economía De supervivencia Donde prácticamente Las fronteras Del mundo Están todas cerradas Donde El 80% De la producción Industrial Está cerrado Y donde Más del 85% De la flota Aérea Está en tierra Y prácticamente La totalidad De la flota Marítima Está en puerto Esto quiere decir Que la economía Va a tener Un impacto Significativo En tres variables En tres variables Básicas El consumo Ya que Todo aquello No esencial Dejará de ser Y dejará De ser importante Para consumir Y además La caída En el empleo Obligará Necesariamente Una disminución En los niveles De consumo De las familias La inversión Privada Ya que La inversión Privada Requiere Espacio De planificación Y este espacio De planificación En este momento Los inversores Privados Seguro están Posponiendo Toda decisión De inversión Y en tercer lugar Nuestras exportaciones Netas O nuestras exportaciones Ya que Nuestros principales Mercados Hoy siendo Está Hoy Precisamente Están siendo Atacados Misericordemente 57% De nuestras Exportaciones Van a los Estados Unidos Y un porcentaje Altísimo De nuestras Exportaciones Van a Europa Exactamente A España Y a Italia Sí Excelente Con relación Con relación Con relación A la crisis Económica Del 2008 ¿Cómo podemos Valorar O equiparar Lo que está pasando Ahora en la crisis Económica También Para que Podamos tener Una idea Bien Solamente Solamente La podemos Comparar Por la Magnitud De una Y otra Ya que Las razones De una Y otra Fueron Muy disimiles Y por Consiguiente En el 2008 Nos enfrentábamos A un enemigo Conocido Y sabíamos Lo que había Que hacer En este Momento Nos enfrentamos A un enemigo Que no vemos Y no conocemos Aunque las mentes Más brillantes De la humanidad Están a la disposición De la ciencia Hoy día Tratando de buscar Soluciones A este problema Pero es un enemigo Que no vemos Y aquel momento Con la Con la Quiebra De los grandes Bancos Norteamericanos Y arrastrar El mercado Financiero Global A una Crisis Profunda La verdad Que tuvo Tuvo Consecuencias Enormes Sin embargo Conocíamos El 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 Enemigo Y sabíamos Donde Teníamos Que atacar A ese enemigo Y lo hizo Muy bien El gobierno Americano Recuerden Ustedes Que implementó Un programa De ayuda Al sistema Financiero De alrededor De 55 mil Millones De dólares Para mantener Flotando Todo el sistema Solamente Para comparación En este Momento El gobierno De Trump Le fue Aprobado Un monto De ayuda Estatal De dos Trillones De dólares Un monto Sin precedente En la historia O sea Los norteamericanos Se están Preparando Para Una Crisis De magnitudes Mucho mayores Que la jamás Vista Quizás Comparada A la gran Depresión De los años 30 Que sumió Al mundo En una Gran crisis Pero comparada Por el tema De una economía De aquel Tamaño A esta Estamos comparando En los niveles Porcentuales De desempleo De la población En los niveles De actividades PEDRO ¿Qué pasará Con Latinoamérica? Bueno Latinoamérica Se enfrenta Hoy A un A un Gran dilema Por la fragilidad De sus Estructuras Sanitarias La tarea Pendiente Que hemos tenido Como pueblos Nos pone Un momento Muy difícil Ya que Latinoamérica No tiene La robustez De los sistemas Europeos Y norteamericanos En cuanto a los sistemas Sanitarios Ni los recursos Necesarios Para Entonces Hoy en día El gran dilema No solo Latinoamérica Sino del mundo entero Es ese equilibrio Entre Cerrar la economía Cerrar la economía Y defender La salubridad ¿A qué costo? Y hoy Se discuten Dos grandes Estrategias Una primera Que le podemos Se le ha denominado Mitigación Y en parte La La llevaron a cabo Italia Y España Y un poco Los Estados Unidos En la que Persiguen Mantener la economía Al tanto Pero Con ciertas Restricciones De cuarentena Sin embargo Países con sistemas Sanitarios Avanzados No han podido Hacerle frente A la cantidad De pacientes Que llegan Bajo un sistema De mitigación Imagínense En los Estados Unidos Para poner un ejemplo En República Dominicana Según datos Del propio Ministerio De salud De salud pública No contamos Ni siquiera Con 500 Ventiladores Mecánicos Si pusiéramos Nosotros Hacer una Aproximación Global De lo que es Nuestra población De unos 11.5 millones Pónganle ustedes El porcentaje Que deseen De personas Que se afectarían De ese virus Al mismo tiempo Y a su vez Un 4% Necesitaría atención De cuidados Críticos Pasaría lo que ya pasó En Italia En España Lamentablemente Teniendo que decidir Entre la vida Y la muerte La verdad Que Que hablar En este momento Resultaría Ser Tratar De llamar Mala noticia Pero no es así Solamente Entendemos Que como Pandemia La humanidad Tiene mucho Que hacer Y sabemos Que la pandemia Tiene un comienzo Y un fin Y sabemos Otra cosa más Que el virus Se mueve Con la persona Y cuando las personas Se detienen El virus Se detiene Entonces Viene el otro Gran Enfrentamiento De la humanidad Y es Si paramos La economía Global Que costo Tendría eso Pero Pararla Completamente Y Eso Tenería Como consecuencia El caso De tener Menos gente En los hospitales Menos Menos Utilización De De los espacios Vitales Críticos Parte de esos pacientes Porque recordemos A nuestros amigos Y a ustedes también Que hoy en el mundo No solamente la gente Se está muriendo De COVID Se está muriendo Porque está descuidando Servicios Básicos De otras enfermedades Preexistentes O que se presentarán En el momento Y hoy están abarrotados Los sistemas de salud Entonces Hoy hay que hacer Todo lo humanamente Posible Para mantener Disponible La mayor cantidad De espacios Hospitales Que no sean Necesarios Carolina ¿Tiene alguna Pregunta? Sí Buenos días Pedro Gracias Buenos días Carolina Sí Nosotros Viniendo acá A nuestro país Y a la economía Más informal Una parte De la que ha Preocupado mucho A todos nosotros A la aplicación En el sentido general Es un grupo De gente Que vive del día a día Que trabaja Como dicen ellos Y como dice uno Para comer Tenemos una crisis Generalizada En todos los sectores De la sociedad Pero esa gente Que depende De lo que se da A nivel diario En el mercado El tema de buscársela En las calles ¿Cómo podrías tú De alguna forma Brindarnos una panorámica De cómo sería O sea ¿Cómo lo vislumbras? Cuando pase De alguna forma O disminuya El tema De la cuarentena Y dentro De lo que cabe La cotidianidad Exacto Mira Al igual que Y muy parecido A lo que pasa En todos los países De Latinoamérica El tema Del subempleo El pluriempleo Son elementos Vitales En el análisis Económico Hoy en día Detener En sus hogares A gente Que persigue Sus ingresos De un día Para otro Es muy difícil 57% De la economía Nuestra Es informal Eso quiere decir Que hoy Esa gente Que le estamos pidiendo Quédate en la casa Por favor Hoy necesitan comer Y ahí es donde Viene el trabajo Y la responsabilidad Del Estado Del Estado Para poder hacerlo Mucha gente Mucha gente Se ha comenzado A cuestionar Los programas De ayuda Que está haciendo El gobierno Y mucha gente Ha comenzado A pedir Que sean Que se usen Los fondos De pensiones Para mitigar Un poco Este tipo De situaciones Hoy en día Hoy en día El gobierno Ha implementado Un programa De ayuda Para las empresas Y sus empleados Para tener una idea En el viernes Casi 600 mil empleados Habían pedido Las empresas Habían pedido La suspensión De esa gran cantidad De empleados Y el programa Estuvo diseñado Para soportar Al alrededor De 20 mil empleados Diarias Y eso Se sobrepasaba Cada límite Entonces ¿Cómo enfrentar Esta realidad? El gobierno Ha implementado Un programa Que se llama FASE Y una parte Importante Acoge A los asalariados En ese sentido Pero Pero Un hogar Que estaba Que estaba Programado Para consumir Alrededor De 25 mil Pesos diarios Y hoy solamente Pueden recibir 8 mil 500 Es muy difícil Por eso es que No he descabellado Que fondos de pensiones Comiencen a ver Como una opción Mucha gente Me ha preguntado ¿Qué pienso De los fondos de pensiones? Y le digo Que nunca estaría de acuerdo Por eso De los fondos de pensiones Si y solo si Estos fondos de pensiones Están utilizados Como fondos Del gobierno central Para Hacer Parte De sus programas De ayuda Y sociales De mitigación Del virus Ahora Si estaría En la Si estaría En la En la mejor De las posiciones Para analizar Si los verdaderos Y legítimos Dueños De esos fondos O sea Los trabajadores Que acumulan En los Diferentes cuentas De capitalización Individual A esta gente Pueden acceder A una parte Mínima De esos fondos Vamos a hacer Vamos a hacer un ejemplo Hoy en día Cuando un individuo Llega A una De dos De dos Situaciones O ha cumplido 60 años De edad O ha logrado Cotizar Interrumpidamente 330 cuotas Está apto Para retirarse Gran parte De los Trabajadores Recuerden que El sistema De salud El sistema De fondos de pensiones Entró en vigencia En junio Del año 2003 Por consiguiente Hasta este año Solamente llevamos 17 años El 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 más Joven O el primero De los De los afiliados A A Las pensiones Lo harán En el 2033 Pero vamos a poner Un ejemplo Cómo se Cómo se Jubila una persona Bueno Cuando una persona Cumple una de esas Condiciones O las dos Condiciones Esa persona Va a su A su aseguradora De fondos de pensiones Y tiene que elegir Entre uno De dos planes Uno que se llama Pensión vitalicia Que no es más Que comprar Una póliza de seguro A una compañía de seguro Y esta Por ese monto Que usted ha podido Acumular Le Asigna Una cantidad Mensual Mientras vida Usted tenga Con la salvedad Que si el trabajador Falla Esos fondos No serán Objeto de herencia Por parte De sus De El otro Sí Deme un momentico Para El otro La otra La otra Forma Es Lo que se llama Pensión programada Esa pensión Usted va A la A la aseguradora Y elige Un plazo De tiempo Para programar Sus fondos Mensuales Esos fondos Tienen un plazo Limitado Que nunca será Menor a 20 años Si el trabajador Fallece Antes de cumplirse Esos fondos Van A su Tengo Ahora Que sucede Hoy estamos En una crisis Extraordinaria Y que mejor Para un trabajador Poder utilizar De sus propios Fondos Una parte De esos fondos Que equivalgan A un salario Cotizable Y que ese individuo En este momento De la crisis Pueda Recibir Ese salario Mínimo Cotizable Para unido El programa FASE O unido A cualquier Otra Ingreso Que tenga Puede Mantener Los montos Establecidos Seguido Con el ejemplo Si ese salario Trabajador Reconocionó En el 2013 Y que en el 2003 Tenía 30 años Tiene que esperar Hasta 30 años Más Para cotizar Esos montos Imagínense Ustedes Que hasta el día De hoy Entre Los aportes Que ha hecho En su salario Los aportes Que han hecho Sus diferentes Empleadores Más los rendimientos De esos fondos A los planos De pensiones Ese trabajador Pudo acumular En su cuenta Al día de hoy Un 850 mil pesos 750 mil pesos Para ser exacto De un trabajador Como ha ido Evolucionando La proyección De fondos De ese trabajador A 30 años Al 2033 Es que él tendría Un millón 750 mil pesos Y eso Y eso Lo más Que le va a permitir Que se retirase En el mejor De los casos Con Una pensión Con una pensión Programada Con un 35% De su último Salario cotizable Ahora ¿Qué pasa hoy? Que si a ese trabajador Le podemos entregar Un salario cotizable En el mes de mayo Un salario cotizable En el mes de junio Un salario cotizable En el mes de julio En vez de terminar En julio En el 2033 Con un millón 700 mil pesos Va a terminar Con un millón 617 mil ¿Cuándo lo necesita? En este momento La economía lo necesita Porque esos recursos Entrarían al torrente económico Generando demanda Es lo que la economía necesita Para volver a restablecer Los niveles de empleo Que estamos comenzando a perder Lo que estamos perdiendo Entonces Yo no Yo cuestiono Que al gobierno Se le pongan 15 mil 25 mil 100 mil millones En los fondos de pensiones Para que Lo use En los planes del gobierno Ahí estoy totalmente de acuerdo Por eso es como ponerle Una pistola Sobada Y cargada A un niño de 5 años Usted no sabe Lo impredecible Que va a ser Ahora Si yo estoy de acuerdo Que a esos trabajadores Que han cotizado Durante el tiempo Aquellos que ni siquiera Se van a retirar Porque no cumplieron El periodo completo Pueda retribuirse Una parte De esos fondos Y el efecto Hacia la economía No es tan perverso Porque los recursos Entrarían Al torrente económico No de manera de golpe Sino Paulatinamente Ahora Muy bien ¿De dónde van? ¿De dónde van? Porque esos dineros No están En una cuenta En un banco Que el gobierno Puede decir ahora Bueno Necesitamos para esta Primera partida 35 mil millones Están ahí En una cuenta Esos fondos Están colocados En diferentes Instrumentos de inversión Que muchos de ellos Son Comprados Por el propio gobierno En su gran mayoría Ya sea por bono De hacienda O por bono Del banco central Bueno Llegó el momento De poner a prueba Todo lo que se ha dicho De la robustez De la economía Y que le den 10 mil millones De dólares Que hay En reservas internacionales Se han puesto Para que el gobierno Inyecte esos dólares Paulatinamente Compresadores Reduzca La 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 Reserva Internacionales Y con ello La reserva Cambiaria ¿Por qué razón? Y excúseme que me tienda Tanto Y liga Todas las preguntas Excelente Es importante Porque La República Dominicana Quiere Anualmente Alrededor de 33 mil Millones De dólares Para hacerle frente A sus compromisos Con el exterior Dígase Importaciones De bienes Y servicios Combustibles Servicios De la deuda Pago De consumo Todo lo que implique Demanda de dólares 33 mil Millones De dólares ¿De dónde Aparecen Esos 33 mil Millones De dólares? Aparecen En gran medida Del turismo Aparecen En gran medida De las remesas De los dominicanos Entre esas dos partidas Hay alrededor De 17 mil Millones De pesos Al año Aparecen De la inversión Extranjera Aparecen De El financiamiento Y de las donaciones De organismos Y gobiernos Amigos Ahora ¿Qué va a pasar? Como dije al inicio De la entrevista Nuestro foco De remesas Son los Estados Unidos Específicamente La costa Este De los Estados Unidos Que ahora está Bajo un ataque Inmisericordia Por esta pandemia ¿Cuál es el otro Gran mercado Y fuente De remesas? Pues nos lo representa Los mercados europeos Específicamente España E Italia Y esos están En el foco En el momento Del foco Entonces Nuestra generación De dólares Dígase Exportaciones 57% De nuestras exportaciones Van a los Estados Unidos Más del 70% De nuestras remesas Vienen de los Estados Unidos 65% De nuestros turistas Vienen de los Estados Unidos Entonces Lo que aparente En el escenario Es un proceso De evaluatorio Que las autoridades Tendrán Que enfrentar ¿Cómo? Hoy es el momento De hacer uso Para cuáles Fueron diseñados De eso Si es cierto De la economía Y que mantuvimos Y que tenemos reservas Por 10 mil millones de dólares Es el momento De comenzar a usar Fulvio tiene una pregunta Fulvio tiene una pregunta Por favor Fulvio adelante Pedro Excelente exposición Quisiera engullirme Todo ese conocimiento Gracias Tenemos Esos tres renglones Que son la base De la economía Creo que nos van a tener Que decir Que hacer Y rápido Para no tener La subjudicia Y la economía nacional Solamente Precisando Esos tres renglones Más fuertes Pero mi pregunta Va con relación A tu exposición Acerca de los trabajadores Y la realidad De nosotros De aquel trabajador Informal ¿Cómo? Tenerle las manos Esa realidad Yo pienso Que República Dominicana Ha avanzado mucho Con los diferentes Programas Que tiene De monitorear Y de Y de plasmar En mapas La pobreza Yo pienso Que no hay otra Alternativa Que el subsidio Directo Por parte del gobierno A esta gente Que están plasmados En lo diferente Y están Contabilizados En los diferentes Programas de ayuda De comer es primero Ahora quédate en casa Y las diferentes Diferentes Plataformas De ayuda Que ha tenido El gobierno Hasta este momento Yo me refiero A los chiriperos A los chiriperos A los trabajadores Yo me refiero A esos chiriperos Que hoy No cuentan Ni con una seguridad social Que le puede dar Algún tipo de garantía Ni con una empresa Y que ahora No puede vender Y que le estamos pidiendo Quédate en la casa Es muy fácil Nosotros Quédate en la casa Y tenemos Una tarjeta de crédito Que estamos pagando 90 días Un empleador Que me mantiene Mi seguro Mi seguro médico Y etcétera Para ese individuo Que tiene una casa Con 27 metros cuadrados Con el techo de zinc Que se convierte En un horno Pedirle que se quede En su casa Y además No tiene comida Es una tarea titánica Y es donde el gobierno Tiene la gran responsabilidad De acudir en su ayuda Y buscar Los mecanismos Que sean Necesarios Bien decía El presidente Leónel Fernández En una locución Que vi la semana pasada Y decía Que el déficit fiscal En este momento Es secundario Y que el déficit Es una herramienta De política Y también decía Que este no es un tema Para enfrentar A un país De manera sola Se necesitan Se necesitan Todos los países Porque las decisiones Tienen que venir En conjunto Para canalizar recursos A los países Para poder Hacerle frente A esas variables Porque tú sabes Que va a pasar El escenario Que no queremos comentar Ni queremos decir Que cuando Esa población Que no tiene De dónde Sacar La alimentación Y la Y la medicina Para sobrevivir En esta crisis Porque su fuente De ventas Hoy están en cero Esa gente puede Pasarle por la cabeza Acciones No muy santas De desobediencia Civil Y eso puede Agravar Mucho más La crisis Yo pienso Que el gobierno Tiene que echarle Mano a lo que tiene En este momento Esto es una economía De guerra Y la economía De guerra Es una economía De supervivencia Y ahora mismo El mundo Lo que necesita Es tiempo Tiempo Porque cada día Puede aparecer algo Un medicamento Etcétera Etcétera Y ese tiempo Nos queda Una última pregunta Yerjan Creo que Sí, mire A propósito Yo quiero otra Yo quiero otra Se estaba hablando Del fondo de pensiones Pero bueno Sean prudentes ¿Cómo? Adelante Sigue, sigue Bueno Que Fior Dalisa Bueno Un amigo de Televidente Nos escribe Desde San Francisco Y le pregunta Al economista Que una persona Que tenga 33 años En una institución Y tiene 55 de edad Y quiere irse Se quiere retirar ¿Qué puede hacer? Mira, yo no soy especialista En fondos de pensiones Pero le voy a decir A ese Televidente Rápidamente Si tiene 55 años Y tiene 33 años En una empresa Probablemente Ya tiene El periodo completo Que tiene El sistema De fondos de pensiones Entonces tendría que ver Cuando llega Al cabo de los 60 años Se ha acumulado Un monto Que le permita Retirarse Con un porcentaje De la liquidación Y entonces Solicitar su liquidación Bien Yo quería plantear Ahora ¿Qué hacer En esta crisis? ¿Qué tienen que hacer Los gobiernos? Sabemos que el consumo El consumo privado Se va a ir por el piso La inversión privada También Y las exportaciones También El otro gran componente De los agregados Macroeconómicos Que conforman La demanda Lo Constituye El gasto Del gobierno Y el gasto Del gobierno Tiene que Soportar Ese crecimiento De la demanda Que mantenga La producción Ya lo hemos visto En la historia económica La gran depresión De los años 30 La condujo Magistralmente El gobierno De Delano Roosevelt Cuando utilizó Utilizó El modelo Keynesiano De la demanda Inducida Y a partir del año 1933 Metió a los Estados Unidos En una de las mayores Programas De inversión Pública Jamás visto Se hizo la presa De Hoover Una presa Emblemática En los Estados Unidos Hicieron Miles de puentes Carreteras Edificios gubernamentales Edificios privados ¿Para qué? Para crear demanda Yo pienso que el gobierno Para contener Esa parte Que se va a perder Por inversión Privada Tiene que Enfocarse En inversión Pública Y tiene que Comenzar a pensar De dónde van a salir Esos recursos De donde sea Para mantener El empleo En la economía El empleo El consumo privado Tiene que venir por ahí Por esa parte Que el hecho Aparte De los programas Del gobierno A los chiriperos Y empleados informales De manera directa Y programas Como el FASE A los empleados Ya formales Debe liberar Y pedir al Congreso Que le apruebe Liberarle A los legítimos dueños De esos recursos Pero directamente Salarios Por lo menos Por el periodo De crisis Un salario Máximo Cotizable Que es Equivalente A cinco salarios Mínimos Del sector Privado En este momento Entonces Yo pienso Que con eso Se puede Porque Ese consumo Privado Está conformado Por el consumo Nacional Por el consumo De productos Que hoy Dejaron de consumir Todos los turistas Que venían aquí Entonces Piensen ustedes Del productor De pollo Que está en Moca Que hace Treinta y cinco días No sabía de Covid-Virus Y puso A empollar Los huevos Y los pollitos Ahora están grandes Que era para venderle A nosotros Los dominicanos A los haitianos Y a los turistas Que venían a los hoteles Hoy no tenemos La demanda de los turistas La frontera está cerrada Y el consumo local Está en el piso ¿Qué va a pasar Con ese individuo Si yo como gobierno No garantizo Que la población Aumente la demanda De esos productos Pero así puede pasar Con lo de vegetales Imagínense ustedes Para ponérselo En todos los niveles Una empresa Como CEPEN Que es la compañía Eléctrica De Punta Cana Macao Que está diseñada Para soportar Una demanda De cuarenta y cinco mil Habitaciones Trabajando a tiempo completo Que hoy Todos los hoteles Están cerrados La demanda eléctrica Y el costo fijo De esa empresa Es enorme Entonces El gobierno Llegó el momento De demostrar Esa robustez Y de un poco Buscar a sus mejores hombres Y pensar De cómo hacerlo Solo no lo vamos a lograr Yo pienso que Que los planteamientos De Leonel Fernández Tienen mucho Mucho de validez Cuando dice Necesitamos Una reunión De presidentes Y jefes de gobierno De las Naciones Unidas Y de los organismos Internacionales Porque esta es una solución Que tiene que enfrentarse De manera global Ningún país Ningún país Por sí solo Lo va a lograr Y menos países Como América Latina Y República Dominicana Que no tienen La solidez Y la robustez Económica Que presentan Otros países Que hoy Están batallando Incesantemente Bueno Gracias Gracias Pedro Gracias Pedro Yo pienso que Más explícito De lo que ha sido No puede ser Ningún otro profesional De la economía Gracias Por la intervención Y la forma Llana Fácil En que explica Temas tan difíciles Como la economía Gracias Gracias a ustedes Yo en último momento Quisiera decirle Que si tratamos De descodificar La economía Del coronavirus Para llamarle así También Hay grandes perdedores Como la que Estamos diciendo Pero también Hay virtuales Ganadores De esta crisis Como en todo Son dos caras De una misma moneda Que hoy en día Vemos como Sectores Que hoy también Fortalece nuestra economía Pueden salir Robustecidos En esta crisis Nosotros somos líderes En América De la producción Y exportación De insumos médicos Sobre todo En la zona franca De Villameya Jaina Y esa zona por ahí Eso es una gran oportunidad Que tiene la República De poder venir A aprovechar Vamos a decir A aprovechar Esta crisis También Es un llamado A nuestras autoridades Y sobre todo A las personas A nosotros Los ciudadanos De que En momentos de crisis Hace falta Elegir de manera sabia Porque Hoy Nos dimos cuenta El mundo Que los mejores Ciudadanos y líderes No son los más populares Líderes Y líderes Que nos orienten Y lleven Este barco A mejor puerto Entonces Yo pienso Que Son de las grandes Conclusiones Dentro de muchas Que nos deja Esta crisis Gracias a ustedes Yo siempre estoy a su orden Me encanta Hablar con ustedes Presencial más Gracias Gracias Igual a ustedes Bueno Gracias Señores Fue Pedro José Esteban García Economista De protección Franco Macorizano De corazón Aunque no está viviendo Con nosotros En este momento Pero bueno Siempre está pendiente Y siempre está presente Gracias Pedro Vamos inmediatamente A ver que nos tienen El whatsapp Hay algo nuevo Hay Muchísima gente Conectada aquí Tenemos A Inmaculada De Ciruelillo En San Francisco De Macorís Que dice Inmaculada Pregunta Que Ella tiene 15 días Con